Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16 al 18 Amén Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Antes de leerlo quiero preguntarle cuántos están dispuestos a escuchar la voz de Dios el día de hoy Amén Pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor ahí hay que Libertad Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor El apóstol Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios Y les dice cuando ustedes se conviertan al Señor Ustedes verán como un velo se quitará de su vista Algo que ustedes no pueden ver, algo que ustedes no pueden comprender Será quitado cuando entiendan la obra de Cristo Ahora les escribe esto porque la iglesia de Corinto Tenía judíos que aún aunque eran parte del pueblo de Israel El velo aún estaba puesto en sus ojos Ellos no podían ver, por más que se compartiera el Evangelio No podían comprender la revelación de Cristo La obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario ¿Por qué? Porque el velo les estaba puesto en sus ojos Ahora, aunque el apóstolo lo escribe para la iglesia de Corinto en ese momento Hoy en día también habemos cristianos, habemos creyentes Que hemos recibido el Evangelio Pero que no hemos quitado el velo de nuestros ojos ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces decimos Yo soy creyente, he escuchado el Evangelio Vengo a la iglesia, ofrendo diezmos, sirvo dentro de la iglesia Pero seguimos practicando el pecado Pero seguimos viviendo como vivíamos anteriormente No podemos decir soy creyente, soy cristiano Si el velo verdaderamente no se ha quitado de nuestra vista Ahora el apóstol les dice, por tanto, todos nosotros Aquellos que son hijos de Dios ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Hay hijos de Dios en esta tarde? Amén Dice, todos nosotros mirando sin velo A cara descubierta somos como un espejo Ahora tú y yo que somos creyentes Que hemos recibido a Cristo Ahora tú y yo somos un espejo Donde reflejamos la gloria de Cristo ¿Si me estoy explicando? Y dice, tú y yo somos transformados ¿Por qué? Porque vamos de gloria en gloria En la misma imagen que Cristo Por medio del Espíritu Santo Ahora, le digo Nosotros antes vivíamos en pecado ¿Cuántos ex pecadores hay el día de hoy? ¿Cuántos borrachos, ex borrachos hay el día de hoy? Ex fornicarios, ex adulteros, ex drogadictos Todos somos ex pecadores Por la gracia de Cristo Ahora somos salvos Amén No más dos Por la gracia de Cristo Ahora todos somos salvos Ahora hemos sido transformados Anteriormente solamente los sacerdotes Podían entrar al tabernáculo Solamente ellos podían cargar el arca del pacto Que representaba la presencia de Dios Pero ahora a través de Cristo Vemos en su palabra que dice No solamente el velo de ustedes les fue quitado Sino el velo del templo se rasgó Y ahora nada nos impide Que nosotros también Podamos allegarnos a la presencia del Espíritu Santo A la misma presencia de Dios En Cristo tú y yo tenemos un puente Para acercarnos a la presencia de Dios Antes éramos indignos Hoy somos dignos hijos de Dios Amén Ahora Si le va a aplaudir al Señor Apláudale fuerte No, no, no sea escaso Yo he puesto por título A este mensaje Si me ayudan a ponerlo Ahí arriba Portadores de gloria Somos portadores de gloria Un portador iglesia Es alguien que lleva algo en sí mismo O que lleva algo de un sitio a otro Ese es un portador ¿Se acuerda cuando estaba más fuerte Lo del COVID que decían Eres portador del virus ¿Por qué? Porque estás portando los síntomas Que son directamente del COVID Apenas estornudábamos Apenas hacíamos O apenas nos sentíamos con dolor de cuerpo Y que nos decían Traes COVID Éramos portadores del virus Por eso nos decían Como eres portador del virus Porque reflejas el virus No puedes decir Ay es una gripia tranquila Porque está la pandemia Todo lo que da Los contagios Todo lo que dan Y resulta que vienes con temperatura Dolor de cuerpo Gripa Mocos y demás Tienes el virus Eres portador del virus ¿Por qué? Porque estamos viendo Que traes los síntomas Ahora nosotros somos portadores de gloria Porque ahora vuelvo a lo mismo Somos espejos Que reflejamos La naturaleza de Cristo en nosotros Por eso cuando usted va a algún lugar Le dicen Usted es cristiano Usted es cristiana ¿Por qué? Oiga Es que he escuchado Que empezó Como habla Este la veo Que usted es bien tranquila Bien tranquilo Si, fíjese Si soy cristiano Si, si, si Soy creyente del Señor Es que veo Que todos aquí Hacen un problema Y usted mire bien tranquila Con una paz La veo bien Bien en una situación Bien complicada Y usted tiene una paz Que no la entiendo Porque soy cristiano Reflejo a Cristo Y de apóstol Decía Estamos de gloria en gloria Así como Cristo El Cristo que nosotros adoramos El Cristo que nosotros creemos Y el Cristo que nos ha transformado No es un Cristo que está golpeado No es un Cristo que está lleno de sangre No es un Cristo que está sin piel Como fue torturado Sino es un Cristo Que está, ha ido de gloria en gloria En un cuerpo glorificado Ya no tiene las marcas En su cuerpo ¿Por qué? Porque ahora es un Cristo glorificado Así nosotros Tenemos esa convicción Iglesia De que somos portadores de Dios Oye Antes eras Bien maldiciento Antes eras Bien grosero Antes eras Bien borracho Si ya no ¿Por qué? Porque ahora estoy reflejando A Cristo en mi vida Ahora soy portador De una nueva naturaleza En Cristo Es que tú conocías al borracho Ahora conocerás al Hijo de Dios Es que tú conocías A la gritona A la chismosa A la que era problemática Aquí en la cuadra Pero ahora mira Soy la que tengo La bocina más fuerte Con las alabanzas Que adoran y glorifican A mi Cristo Estoy siendo reflejo De la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? Ahora cuando hablamos Yo le dije El título es portadores de gloria Ya entendimos Lo que es un portador Cuando hablamos De la gloria de Dios Iglesia No es nada más Referirnos a la palabra La gloria de Dios Significa que es La manifestación De la grandeza Y del esplendor divino De Dios La gloria de Dios Significa que es Es un Dios soberano Que hace cumplir Su voluntad en la tierra Y en los hombres Cuando hablamos De la gloria de Dios Hablamos de su poder Infinito De su majestad Como rey de reyes Rey de todas las cosas Y la santidad Que le caracteriza Tres veces Santo En la trinidad Santo el Padre Santo el Hijo Y santo el Espíritu Esa es la gloria de Dios Ahora nosotros Perdón Y domina también Sobre todas las cosas No hay nadie De más alto rango Más importante O más bello Que Dios Que nuestro Dios ¿Cuántos tienen Un Dios glorioso? Maravilloso ¡Uh! Tenemos un Dios vivo Ahora Quiero que me acompañe A ver lo que dice Primera de Corintios Capítulo 29 Versículo del 11 al 13 Primera Perdón Primera de Crónicas 29 del 11 al 13 Dice Tuya Para que usted entienda Cuál es la gloria De su Dios Amén Tuya es Ojo va La magnificencia ¿Y qué? Y el poder La gloria La victoria Y el honor Porque todas las cosas Que están en los cielos Y en la tierra O sea usted y yo Somos parte De la gloria De Dios Porque le pertenecemos Tuya Ojo va Es el reino Y tú eres Excelso Sobre todos Verso 12 Las riquezas Y la gloria Proceden de ti Y tú dominas Sobre todo En tu mano Está la fuerza Y el poder Y en tu mano El hacer grande Y el dar poder A todos Ahora pues Dios Nuestro Nosotros Alabamos Y lo amos Tu glorioso Nombre Cuando usted entiende Que tiene un Dios Glorioso Empieza a decir Gloria sea Mi Cristo Rey de Reyes Victorioso Grande en batalla Poderoso El más grande El más hermoso El más bello Y se queda callado Amén Cuando decimos Ponme el verso 13 Verso 13 De crónicas Actives iglesia Ahora pues Dios nuestro Dios de iglesia Moria Nosotros te alabamos Y nosotros Lo amos Tu glorioso Nombre Amén Ahora yo le pregunto Que entendemos Ahora esto Lo que es ser un portador Lo que es la gloria De Dios Cuantos portadores De gloria De Dios Hay aquí Amén Ahora Díganle al que Está a su lado Cómo estás Representando El reino De Dios Eres portador De la gloria De Dios Cómo estás Representando El reino De Dios El apóstol Pedro Lo menciona En primera De Pedro Capítulo 2 Verso 9 Dice Ahora somos Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que Muestren Las virtudes De aquel Que los sacó De las tinieblas A su luz Admirable En otras palabras Iglesia Ahora dice El apóstol Pedro Ustedes Tienen la responsabilidad A ver Yo le hablo A los salvos ¿Cuántos salvos Hay aquí? Amén Ustedes salvos Tienen ahora La responsabilidad De reflejar Y demostrar Las virtudes De aquel Que nos sacó De las tinieblas A su luz Admirable Ustedes ahora Son embajadores Del reino Ahora ustedes Entiendan Iglesia Iglesia Moria Ya no le pertenecen Al diablo Han sido Comprados A precio De sangre A un precio Invaluable Ahora tú Y yo Vamos a reflejar A mostrar Las virtudes De un Cristo Que nos ha Perdonado Y nos ha Comprado Amén Ahora Iglesia Ya no eres Un pecador Oye yo era esto Yo era el otro Gloria sea Cristo Porque ese hombre Está muerto Ahora soy un hombre Nuevo Una criatura Nueva Me han dado Vestidos nuevos Antes traía Ropa De por Dios Cero Antes traía Un vestido Sucio Manchado Por el pecado Pero ahora Me han sido Dados Vestidos nuevos Ahora yo soy Parte de los Santos de Dios De la iglesia De Cristo Ahora yo le Pertenezco A mi Señor Y al Rey De Reyes Amén Ahora No solamente Esto Sino Quiero que entienda Esto Tienen que mostrar Tenemos que mostrar Las virtudes De Cristo Alguien que muestra Las virtudes De Cristo Tiene una mente Renovada Ahora practica Y vive la verdad Practica la justicia Y la santidad ¿Por qué? Porque son parte De la naturaleza De Cristo Es que yo soy Como soy De repente Si me enojo Pues exploto Y si ya saben Como soy Para que me invitan Y para que me buscan Y no, no, no No tenemos Por qué tenerte miedo Porque ahora Tú eres Un hijo de Dios No importa Lo que te ofendan No importa Lo que te digan No importa Lo que te maldigan Tú vas a bendecir Tú vas a reflejar La justicia La verdad La santidad Y la paz Que viene de Cristo Que son parte De su naturaleza Es que si voy A la fiesta Me dan ganas De bailar Y me dan ganas De echarme una cerveza Y si me ofrecen Un cigarro ¿Cómo le hago? Yo era un fumador En potencia No importa No tengas temor ¿Por qué? Porque ahora La naturaleza De Cristo Es la que llena Tu vida Ahora Si sientes temor Si sientes debilidad Por el pecado No vayas No vayas No vayas No vayas ¿Quién te trae En las fiestas? Es que yo nada más Fui a la feria Porque los niños Querían ir ahí A los juegos Y luego Pues estaba ahí Tocando la banda Y pues Me acordé De los cantos No vayas ¿Qué necesidad Tienes de andar ahí? Ahora Si tú eres Firme en el Señor Tienes una convicción Inquebrantable En Cristo No importa Donde estés Ahora Iglesia Entre nosotros No sabemos Hijos de Dios Si a mí me dicen A ver ¿Cuántos hijos de Dios Hay en Iglesia Moria? Digo No, todos ¿Quién es el más bueno En Iglesia Moria? Todos ¿Quiénes se portan Mejor de los de Iglesia Moria? Todos ¿Por qué? Porque no sabemos Cristianos No sabemos Lógicamente aquí No nos vamos a ofender No vamos a ser groseros Los unos con los otros Jamás seríamos Arrebatados Jamás Seríamos impulsivos En nuestro carácter Aquí dentro de la Iglesia O con mis hermanos Y aquí en la Iglesia No sabemos Creyentes Cristianos Hijos de Dios Somos toda luz Somos toda paz Somos toda verdad Toda bondad Pero ¿Qué onda allá afuera? ¿Qué opinan tus vecinos? Digo A veces se les olvida Que están en la Iglesia Pero ¿Qué onda allá afuera? O sea Tu familia ¿Qué concepto Tiene de ti? Tus hijos ¿Qué concepto Tienen de ti? ¿Qué concepto De creyente De cristiano Les has enseñado A los que te rodean? ¿Uno que es cristiano Los domingos Y un diablo Entre semana? Alguien que bueno Voy a la Iglesia Me arrepiento Dios sabe Que yo soy débil Dios sabe Que pues bueno Pues es que Dios sabe Y nos justificamos Pero el apóstol Pedro les dice No Ya no hay Ya no hay Margen Para que ustedes digan Es que ahora vivo así No Ahora ustedes Han pasado De las tinieblas Ahora ustedes Deben demostrar Las virtudes De Cristo ¿Por qué? Porque son portadores De la gloria De Dios Ahora ¿Ha escuchado Alguna vez Esa frase Que dice Mira Mira Y eso ¿Qué es? ¿Qué? A ver Si vamos bien ¿Verdad? Y eso ¿Qué es cristiano? ¿Qué nos espera Con los que no son cristianos? Y digo yo Cuando escucho eso Que vergüenza De veras Que vergüenza Nos debe de dar Que nos digan Y eso Que eres cristiano ¿Cómo se pone En la caja De mi tiendita De leche y vida De la ahorrera Cuando le están Cobrando un jabón De más Y ahí están Sus hijos Mamá ya No, no Es que Mamá ya No, no La señora Es bien picuda Es una hija Del diablo Y luego El hermano Así de acá El otro Mira la hermana Fíjate Y eso que es cristiano Estamos en el ¿Por qué se mete En la fila? Oiga Estoy aquí Pues no está viendo Se nos pasa ¿Qué tienes tú? Y no digo Lo demás ¿Verdad? Porque De repente Nuestra esposa Oye Otra vez Me estás poniendo Gorro Oye Que bárbara Se fija Y diga conmigo Que vergüenza Una, dos, tres Que vergüenza Ahora No se preocupe Iglesia ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro lo decía Aunque nosotros Somos creyentes El apóstol Pablo Lo decía Perdón Que todos hemos recibido El evangelio Pero seguimos En una constante lucha Contra el pecado Por eso él decía Que si hablamos De pecadores Yo soy el primero ¿Por qué? Porque sigo fallando Porque hago Lo que no quiero Porque hago Lo que no debo Porque me incita A hacer lo que no quiero Y que sé Que ofende a Dios Estoy en una lucha Contra el pecado Pero eso no es Una justificación Porque Dios Conoce Quien verdaderamente Se está esforzando Día con día Para no fallarle Ustedes pueden decir O nosotros Podemos decir Es que es bien difícil Yo voy al trabajo Estoy casado Pero muchachas guapas Por aquí Muchachas guapas Por acá Estoy en mi trabajo Y estoy casada Y los hombres Me empiezan a hablar Y me coquetean Y me sonríen Y demás Estoy en otro lugar Y los amigos Me empiezan a incitar A hacer cosas malas No ¿Por qué? Porque ahora nosotros Como creyentes Si estamos en En las debilidades De la carne Pero tenemos ahora Lo que decía El apóstol Pablo La armadura de la fe Para resistir Los ataques Del enemigo Y lo acabamos de ver Ahora en el campo De verano Tenemos la coraza De justicia El calzado Del evangelio El escudo de la fe El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Tenemos la armadura De la fe Para resistir En el día malo Para permanecer Firmes en Cristo No importa lo que pase No importa lo que me estén ofreciendo Yo me voy a mantener firme ¿Por qué? Porque Cristo me ha renovado Y me ha transformado Ya no vivo en tinieblas Ahora vivo En la luz De Cristo Ya no soy parte Del infierno Sabe usted y yo ¿Cuántos ex pecadores Hay aquí? Antes le pertenecíamos Al diablo Antes éramos Propiedad de Satanás Por eso hacíamos Lo que Satanás quería Por eso estábamos En la miseria Por eso practicábamos La perversión Y el pecado ¿Por qué? Porque le pertenecíamos A Satanás Pero ahora en Cristo Nosotros hemos sido comprados Ahora ya no le pertenecemos A las tinieblas Ahora le pertenecemos Más bien Somos propiedad de Dios Propiedad de Cristo Sellados con el Espíritu Santo Nadie me puede comprar ya A menos de que yo me venda Pero si yo no estoy a la venta Yo me mantengo firme ¿Por qué? Porque tengo un dueño Tengo un alguien Que compró mi alma Y es Cristo Jesús Ya no le pertenezco A las tinieblas Ya no soy propiedad Del infierno Oiga antes Usted era un demonio Bien hecho Porque era del diablo Ahora es un ángel Bien hecho Amén Bueno A medio ángel Todavía estamos ahí Trabajando Pero dice En Efesios capítulo 6 Versículo 10 al 11 Si me ayudan a ponerlo Por lo demás Hermanos míos Les dice Pablo Fortalezcanse en el Señor Y en el poder de su fuerza No confíen en su fuerza Fortalezcanse en el Señor Vístanse de toda la armadura De Dios ¿Para qué? Para que podamos estar ¿Qué? Firmes Para que podamos estar ¿Qué? Firmes Contra las acechanzas Del diablo No es que yo por eso No le hago ruido No le hago ruido al diablo Para que el diablo No se meta conmigo Le perteneces a Dios El diablo te odia Ya no le perteneces Ya no te controla Ya no te domina Claro que te odia Claro que te quiere ver muerto Claro que te está guardando Un espacio en el infierno Pero que siga guardando su espacio ¿Por qué? Porque ahora nosotros Tenemos una casa En los cielos Amén Nosotros somos Propiedad de Cristo Tenemos una Patria celestial Estamos en este mundo Mas no somos De este mundo Somos Ciudadanos Del cielo Amén Ahora Somos portadores De su gloria Iglesia ¿Por qué? Porque somos Hijos de Dios Al decir que somos Portadores de la gloria Somos la revelación De Cristo Ahora en mi persona Entiéndalo bien Iglesia Escúchelo En nosotros Están los beneficios Que Dios nos heredó Por medio de Cristo O sea En la cruz del Calvario Jesús no solamente Fue a perdonarnos A comprar nuestra alma A pagar nuestra deuda Sino fue A hacernos Merecedores De las promesas Y de la herencia Que Dios tenía Para su Hijo Ahora Tengo el derecho De ser llamado Hijo de Dios Hijo de la luz Hay muchas Hermosas promesas Y herencia Espiritual Herencia de bendición Para los hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios Hay aquí? Habemos muchos herederos Usted tiene que luchar Por esa bendición Para su vida El libro de Juan Capítulo 1 Versículo 4 Libro de Juan Capítulo 1 Versículo 4 Y 5 Dice la palabra En él Estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Verso 9 Dice Aquella luz Verdadera Quien Cristo Que alumbra A todo hombre Venía a este mundo En el mundo Estaba Y el mundo Por él fue hecho Pero el mundo No le conoció A lo suyo vino Y los suyos No le recibieron Más a todos Los que le recibieron A los que están En iglesia moria Que recibieron A Cristo Que abrieron Su corazón Que han sido Ahora injertados A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Y me encanta Esto Son engendrados De Dios Amén Usted y yo Somos engendrados Ahora como cristianos De Dios No en carne No en voluntad De varón Sino de Dios Ahora Dice el verso 9 Esa luz verdadera Que alumbra A todo hombre Si nosotros leíamos Que ahora somos Un espejo De la De la De Cristo Que estamos De gloria En gloria Ahora tú y yo También Somos hijos de luz Donde sea que tú vayas Irá la luz de Cristo En otras palabras Si tú estás en tu casa La luz de Cristo Está alumbrando tu casa Si tú vas a tu trabajo La luz de Cristo Está alumbrando tu trabajo Si tú vas con tu familia Que no es creyente La luz de Cristo Está alumbrando En ese momento Donde sea que tú vayas En el banco En el super Donde sea que vayas Acuérdate Antes de reaccionar Que estás alumbrando Con la luz de Cristo Tal vez Tal vez El enemigo Nos pone trampas No señora Pues háganle Como quiera No le voy a valer Ese combo Pero es que ahí está No se lo voy a valer Y háganle como quiera ¿Sabe por qué? Porque es cristiana Bueno Dios te bendiga Aquí está Porque mi Cristo Me ha bendecido Para pagarte Ese combo Diez veces Si quieres Es más señora Pase su despensa Se lo voy a pagar ¿Por qué? Porque ahora Alumbramos Con la luz De Cristo Tal vez Estaban esperando Pero ¿Por qué? Pero Y reaccionamos Impulsivamente Ante Es que es injusto ¿Cuándo a Cristo Lo trataron Justamente? ¿Qué esperamos Nosotros? Pero si Nosotros somos La luz De Cristo Donde estamos Nosotros Las tinieblas Tienen que irse ¿Por qué? Porque las tinieblas Son oscuridad Si llega la luz La oscuridad Se va No entonces Entramos nosotros A un lugar Como la luz Y nos apagamos Por las tinieblas ¿No? ¿Por qué? Porque en el verso Cinco Dice Que la luz En las tinieblas ¿Qué? Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra la luz No tengas temor Del infierno No tengas temor Del diablo No tengas temor De los demonios ¿Por qué? Porque en ti Está la luz De Cristo Y en su palabra Te tienes que fortalecer Diciendo Donde yo esté Está la luz De Cristo Y las tinieblas No van a prevalecer Contra la luz Que está en mi vida No importa Si en mi casa Mi esposo Se levanta Contra mí Mis hijos Se levantan Contra Dios La luz De Cristo Sigue alumbrando Las tinieblas No pueden Contra mí ¿Por qué? Porque la luz Que yo tengo Proviene de Cristo Es que Es que ¿Por qué Alumbras tanto? Porque Cristo Está en mi corazón Si nosotros Vamos de gloria En gloria Quiere decir Que ahora nosotros Estamos Haciendo a un lado La miseria Los planes De crisis De maldad Y de tristeza Del enemigo Ahora nosotros Estamos en los planes De Dios Entonces estamos Levantando la victoria En el nombre De Cristo ¿Por qué? Porque yo reflejo Las virtudes De aquel Que me salvó De aquel Que fue a la cruz Del calvario Por mí Ahora yo reflejo Sus virtudes Y las tinieblas Iglesia No podrán apagar La luz Que hay en ti No tengas temor Levántate Con fuerza Por tu casa Por tus hijos Es que mis hijos Cada vez van mal De mal en peor Señor Alcánzalos Con tu amor Señor Donde sea Que vayan Sé con ellos Que haya alguien Que les predique De tu palabra Y de tu verdad Señor No importa Si mi esposo Se está poniendo Más agresivo Cada vez Señor Quebranta su corazón Me hago Señor Hago un vallado Me pongo firme En la brecha Para luchar Por mi familia Y que la luz De Cristo Este alumbrando En mis hijos En mi matrimonio En mi casa En mi trabajo Con mi familia La luz De Cristo Este resplandeciendo Con gloria A través de mi Es que no Ya no sé Que hacer Con mis hijos Ponte la armadura De la fe Resiste al diablo Dicen Dicen Esa palabra De la En esos versos De la armadura No lo traigo Pero dice Manténganse En todo ruego Y en toda súplica O sea Ahora no estamos Deseando lo malo Sino estamos Deseando Todo el tiempo Estar en una Constante Comunión Con Dios ¿Por qué? Porque somos Portadores De su gloria Le decía Iglesia El mundo Odia a los cristianos No espere Que el mundo Lo trate bien Si tú estás Intentando Encajar en el mundo Y acoplarte al mundo Estás fracasando ¿Por qué? Porque el mundo Nos odia El mundo Odia a los cristianos ¿Por qué? Porque los cristianos Aquellos que somos Salvos Aquellos que Alumbramos Con la luz De Cristo Aquellos que Somos portadores De la gloria De Dios Estamos anunciando La verdad Por eso Vamos en contra De los valores Que rigen Este mundo Somos una Resistencia Ahora En este tiempo La iglesia De Cristo Toma una Relevancia ¿Sabe por qué? Porque estamos Siendo un frente En nuestra sociedad Estamos siendo Una resistencia Porque el diablo Está abriendo Las puertas Del pecado Como nunca antes Y usted y yo No podemos Atemorizarnos Mira ahí vienen ¿Qué vamos a hacer? Ya están haciendo esto Ya están haciéndolo ¿Qué hora que Señor ¿Qué vamos a hacer? No Ahora con la fuerza De Cristo Yo me voy a parar Para dar una lucha En contra del pecado ¿Por qué? Porque mi generación No se va a perder Porque mis hijos No se van a perder Porque mis seres amados No me voy a atemorizar Sino al contrario Me voy a levantar Contra el mundo No, no Pero no, no No digas esto No digas aquello Porque te van a No importa lo que me digan El mundo me odia Yo en más Me odia ¿Sabes por qué? Porque no le pertenezco No soy de este mundo Estoy en este mundo Pero no soy de aquí El mundo Intenta avanzar cada día Con más tinieblas Con Satanás Odiando más que nunca La iglesia Buscando destruirla Pero sabe que Yo le decía a usted ahorita ¿Cuántos salvos hay aquí? Usted y yo Somos los santos de Dios Usted y yo Podemos vencer Usted y yo Tenemos la ventaja Mire Que en su palabra Nosotros conocemos La historia Y el diablo Jamás triunfará Ni podrá Ni destruirá La obra de Dios Lo ha intentado Y ha fracasado Y por más que lo intente Fracasará Y fracasará Y fracasará ¿Sabe por qué? Porque aún cuando Él piense Que destruyó A la iglesia La iglesia Ya va a estar Con Cristo Adorándole Glorificándole Exaltándole Bendiciéndole En una eternidad Con aquel Que nos amó Por eso Y más que nunca Iglesia Tenemos que alumbrar Tenemos que ser Portadores De la gloria De Dios Predicando Ganando almas Para Cristo Yo le decía La semana pasada Estamos Bendecidos Y estamos Gozosos ¿Por qué? Porque Dios Permitió que vinieran Muchos niños Para ganarnos Sus almas Para el reino De Cristo Para sembrar En su corazón Verdad Y sembrar Vida En ellos No lo que el mundo Les enseña Sino lo que la palabra De Dios Les enseña En donde hay vida Y hay esperanza En donde hay una vida Eterna Para el alma En donde hay Bendición En donde hay Una renovación Y una transformación Donde no hay crisis Donde no hay ansiedad Donde no hay enfermedad Donde no hay perversión Ahí en donde está Cristo Hay bendición Y por eso le decía Gloria sea a Cristo Que pudimos tener A los niños Aquí en el campo De verano Dios bendiga A todos los que participaron ¿Sabe por qué? Porque somos los santos La iglesia de Cristo Siendo una resistencia Contra el infierno Siendo una resistencia Contra el mundo Y su perversión Por eso Y más que nunca Iglesia Tenemos que Ponernos adelante Con la armadura De la fe Diciendo Yo soy un hijo De Dios No importa Los demonios Que se levanten Contra mí No importa El ataque Que se levanten Contra mí Yo voy a permanecer Yo voy a luchar Yo voy a darle Con todo al diablo ¿Por qué? Porque un día A mí también Me tenía oprimido Y un día A mí también Me tenía destruido En la miseria Pero ahora Cristo me ha dado Vida nueva Ahora Cristo Me ha hecho heredero De sus promesas Y de una vida eterna Y a donde yo voy Yo quiero que mis hijos Vayan Mis padres Mis hermanos Mis vecinos Donde yo voy Yo quiero verlos A todos ¿Por qué? Porque en Cristo Hay vida Y vida eterna Ahora somos portadores De la gloria De Dios Porque somos Partícipes De la revelación De su verdad Por los méritos De Cristo En la cruz Él nos hace Herederos De las promesas De Dios En otras palabras Ahora tú y yo Como hijos de Dios Como portadores De su gloria Llevamos sobre Nuestras espaldas Todo el amor Toda la honra Y toda la gloria Que el Padre Volcó sobre su hijo Jesús Porque Él es el primogénito Él es el primero Y nosotros vamos detrás No tuvimos que ir A la cruz Porque Él ya fue No tuvimos que pagar Nuestra deuda Porque Él ya la pagó Pero ahora sí Todo el amor Toda la gloria Toda la honra Que el Padre Volcó sobre Jesús Ahora tú y yo La llevamos Sobre nuestras espaldas Tú y yo Valemos mucho No es porque Seamos los mejores O merezcamos más Sino porque Por medio de la obra De Cristo Tú y yo Ahora somos amados Perdonados Y justificados Santificados Por gracia Por gracia Por eso le digo El pecado No, no, no No se debe De enseñorear Más de nosotros Es que Era la última Que me quedaba Perdón Se me salió Era la última Que me quedaba No Ahora tú has sido Justificado Porque la obra Redentora De Cristo Es perfecta La transformación De Cristo Es perfecta Ha salido De las tinieblas En otras palabras Haz de cuenta Te sacó De las tinieblas Y te puso Para hacer la luz No lo hiciste tú Para que no nos Vanagloriemos Lo hizo Cristo Para que Él reciba Toda la gloria Y toda la alabanza ¿Cuántos pueden Glorificar a Dios? Tenemos que empezar A dignificar Nuestra vida Como portadores De su gloria Y representantes De Dios No, ya no es tiempo De ser cristiano A medias Ya no es tiempo De que tu carácter Te siga dominando No es tiempo De que tu temperamento Te siga controlando No es tiempo De que el orgullo Sea el que te levante No, es tiempo De que verdaderamente Te rindas a Cristo Es tiempo De que verdaderamente Corras a sus brazos De amor Que verdaderamente Diga Señor Perdóname He fallado Me he apartado De ti Señor Pero ahora Perdóname Quiero ser portador De tu gloria Quiero representar Tu luz Quiero vivir En tu verdad Y ahora Yo quiero Dignificar La obra De Cristo En mi vida Antes decían Y eso que es cristiano Pues ahora Verdaderamente Lo dirán Y yo le responderé Si soy cristiano No vengas Con tus ideas Perversas A mi casa Soy cristiano No vengas Con tus chismes A mi vida Soy cristiano Soy hijo de Dios No vengas Con tu maldad A mi casa Es que es mi hijo No importa Es que es mi familia No importa Porque el día de mañana Tú y yo Estaremos delante Del Señor Para rendir cuentas Y que vergüenza Ahora si Que el Señor Diga Tu viste la luz Eras la luz Fuiste perdonado Fuiste justificado Pero como Permitiste Es el pecado No te conozco Te vomitaré De mi boca No tienes Entrada en el cielo Tienes una entrada Grande Pero para el infierno Pásenlos chicos Por favor Jesús hace Una oración Por sus discípulos Ahí en el libro De Juan Capítulo 17 Con esto voy Terminando Versículo 14 Al 24 Y les dice Dice el Señor Señor Jesús Orando Yo Padre Les he dado Tu palabra El mundo ¿Qué? ¿El mundo qué? El mundo Los aborreció Porque no son Del mundo Como tampoco Yo soy del mundo No ruego Padre Que los quites Del mundo Sino que los Guardes del mal No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Pero sabes Que Padre Si te digo Y te ruego Santifícalos En tu verdad Porque tu palabra Es verdad Como tú me enviaste Al mundo Así yo ahora Los he enviado Al mundo Y por ellos Yo me santifico A mí mismo Para que también Ellos sean Santificados En la verdad Mas no ruego Solamente Por estos Esto me encanta No ruego Solamente Por los que Eran de mi pueblo Ni por mis discípulos Sino También Por los que Han de creer En mí Por la palabra De ellos O sea Nosotros Para que todos Los que creen En mí Sean uno Como tú Oh Padre En mí Y yo en ti Que también ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú Me enviaste La gloria Que me diste No sé si esto Le emociona La gloria Que me diste Dice Jesús Ahora Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean Perfectos En unidad Para que el mundo Conozca Que tú me enviaste Y que los Has amado A ellos Como también A mí Me has amado Padre Aquellos Que me has dado Quiero que Donde yo estoy También ellos Estén conmigo Vale la pena Iglesia Vale la pena Vale la pena Vivir Luchar Como cristiano ¿Sabe por qué? Porque Jesús Lo dijo Padre Donde yo estoy ¿Dónde? En los cielos En la gloria eterna Donde yo estoy También quiero Que ellos Estén conmigo Para que vean Mi gloria Que me has dado Porque me has amado Desde antes De la fundación Del mundo Cristo Nos ha amado Ahora termino Con esto Somos portadores De su gloria Principalmente Porque ahora Que ya creemos En Cristo Que hemos sido Transformados Que hemos sido Lavados Con la sangre Del Cordero Santo Ahora tú y yo Más que nunca Cuando entendemos De donde venía De donde nos sacó Dios Ahora más que nunca Yo anhelo Y deseo Su presencia En mi vida Yo anhelo Como nunca antes Su presencia Su amor Y su llenura En mi vida No sé Lo que me pasa Pero cuando Recibí a Cristo No hay un solo día En el cual Yo no le ore En el cual Yo no le diga Gracias Señor Por amarme tanto Gracias por tus Misericordias No sé de donde Porque yo no era Expresivo No sé de donde Porque yo no era Alguien que amaba Pero ahora amo A los que me rodean ¿Por qué? Porque Cristo Vive en mí Y ahora por más Que ya no quiero Por más que tengo Que trabajar E intento hacer E intento hacer las cosas Me gana más El estar en su presencia Todo el tiempo Llenándome Con su presencia Con su amor Con su abrazo Diciéndome Hijo te amo No hay lugar No hay lugar Como sus brazos Por eso ahora Como portador De la gloria De Dios Más que nunca Deseo su presencia En mi vida No importa Lo que me cueste No importa Lo que me cueste Entiéndelo iglesia Entiéndelo No importa Lo que te cueste No muchos Se atreven A decirlo Pero si hay Una convicción En tu corazón Si hay un fuego Del Espíritu Santo En tu vida Y una revelación De la naturaleza De Cristo Contigo Tú vas a decir No importa Lo que me cueste Su presencia Vale mucho más No importa Lo que me cueste Su presencia Vale más En mi casa No importa Lo que me cueste Anhelo Su presencia En mi matrimonio No importa Lo que me cueste Su presencia Está en mi trabajo Y en mi negocio No importa Lo que me cueste Yo voy a perder Permanecer Pegado A su presencia No importa Lo que venga No importa Lo que pierda No importa Lo que me golpee No importa Los ataques Del enemigo No importa Cuán dura Este la batalla Nada vale Más Que la presencia De Dios En mi vida Ponte de pie Iglesia Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 3 y 4 Decía el apóstol No importa Porque esto Porque esto me llena Herme No sabe yo Cuando voy a morir O tal vez Él sabe Si yo voy a ver Esa preciosa Llegada de Cristo Pero mientras Cristo venga Mientras Él llegue Yo voy a seguir Haciendo firme Mi vocación Y mi elección En Cristo Nada me mueve Es que esto No me muevo Es que aquello No me muevo ¿Por qué? Porque ahora Más que nunca Así como el infierno Está decidido A destruirme Así más que nunca Hoy Estoy firme En mi vocación Y en mi convicción En Cristo Jesús Porque Él Lo llena todo Porque Él Lo llena todo El libro De las revelaciones En Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 5 Al 8 ¿Sabes? Esto me llena Porque estoy convencido De que el tiempo Está cerca Yo antes decía Me gustaría ver Crecer a mi hija Me gustaría Tener más hijos Pero antes Que a mis hijos Antes que mi hija Amo a Dios Antes que serle fiel A mi esposa Le soy fiel A Cristo Antes que amar Más las riquezas Amo más Su presencia No importa Si pierdo la vida No importa Si quedo Hasta que Cristo Venga Pero lo mejor Que nos puede Pasar iglesia Es que Cristo Venga por su iglesia O es que nosotros Estemos en su presencia Gloria sea Gloria sea Por nuestros hermanos Que han muerto En el Señor Porque ellos Ya están En la presencia De Cristo Ellos ya están Glorificando al Señor Ya están En el cielo Han ganado La victoria Gloria sea Por ellos Que permanecieron Firmes Y que fueron Llamados Y ahora están En el reino De los cielos Ahora nosotros Hagamos más firme Nuestra vocación Y nuestra elección En Cristo Porque tú lo llenas Todo Señor Porque eres lo más Importante Porque eres lo más Hermoso Porque eres lo mejor De mi vida Porque entiendo Señor Que sin ti No soy nada Recuerdo mi pasado Y lo recuerdo Porque de ahí Me sacaste Pero no Vivo en mi pasado Sino vivo En el futuro En la gloria Con Cristo Jesús Venga lo que venga Tú estás conmigo Tú vas como Poderoso gigante Tú vas como Aquel Abriendo las puertas Y venciendo A mis enemigos Abriendo camino Con la luz de Cristo Yo voy alumbrando Venciendo las tinieblas Avanzando firme Y no retrocediendo Avanzando Y no retrocediendo Aguardando Y esperando Aguardando Y esperando Hasta que Cristo Venga Señor yo quiero Vivir haciendo Tu verdad Señor yo quiero Permanecer firme Yo quiero Permanecer firme Dice Apocalipsis Capítulo 1 Versículo del 5 Al 8 Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes De la tierra Al que nos amó Al que nos amó Aquel que nos amó Iglesia Nos lavó De nuestros pecados Con su sangre Y nos hizo Reyes y sacerdotes Para Dios Su Padre A Él Solo a Él Sea la gloria El imperio Por los siglos De los siglos Amén He aquí He aquí Que viene Con las nubes Y todo ojo Le verá Los que le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por Él Sí Y Amén Yo soy el Alfa Y la Omega Principio y fin Dice el Señor El que es El que era Y el que ha de venir El Todopoderoso Gracias Señor Gracias Cristo